y ya qué tal victoria cómo estás un trabajo a ella y antes estaba estaba más pequeño si igual lleguita apenas caminaba ahora ya ya camina bien y habla bien maría ya nunca has tenido otro hombre maría no es lo que se va a poner celoso maría no es mentira maría nos gusta bromear nos gusta bromear maría no creas que nosotros nos gusta bromear maría no creas que sea cierto no creas maría que todo esto sea cierto simplemente estamos bromeando y gladys que chiquitir igual a gladys o si o que chiquitir bien chiquitir bien quichuarec no así ya ya con el tiempo uno se acostumbraba tiene guardián así tiene un guardián tiene ese perro es bravo es bravo si uno llega acá de noche y yo hace gris exacto fíjese mi gente hermosa no pues no ya no di la bienvenida por tanto chisme pues bienvenidos y acá con ustedes y nosotros le traemos algo acá para maría no es tanto pues pero algo es algo algo es algo eso es sí así es amigos pues nosotros acá nos encontramos nuevamente verdad acá en esta hermosa casa así que gracias a todos los que apoyaron acá verdad pues acá estamos nuevamente y en esta ocasión nos acompañó el señor lucha que a él verdad también me dieron un gran regalo y ahora está muy feliz con todos los que todos los corazones exacto acá estamos verdad los niños también están felices solo que ellos un gran tiempo que ya no hemos venido acá y ya no nos conocen que amor bueno ahí está bien bueno acá estamos verdad acá le trajimos jugo jugo y galleta para los niños y te llevo exacto están felices esos niños si felices si porque tienen salud y eso es todo están súper felices lo importante es la salud exacto sabón y el rinzo acá a mis trajes para lavar la ropa si para lavar la ropa y la sopa instantánea verdad ahí está con todo esto gasté todo con todas las galletas azúcar azúcar aceite y todo eso verdad pues gastamos doscientos diez quetzales así que gracias a nuestro amigo Cristóbal verdad que él siempre eh 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 ahí nos está apoyando verdad que nos ha donado un dinero pues ahí estamos compartiendo con toda nuestra gente pues en esta ocasión venimos nuevamente de visita acá con la señora María pero lamentablemente no encontramos a Jessica que ella está trabajando verdad pues ni modo verdad así es la vida uno tiene que salir tiene que luchar para ganar su dinero cada día y salimos todos los días y pues así es como ganamos el pan también porque si uno no sale no trabaja pues nadie le va a regalar algo exacto pues acá estamos felices bebé y qué tal María qué tal qué tal qué tal contenta que no Sí, hombre Yo no recuerdo 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 Sí, exacto Yo no recuerdo Yo no recuerdo Yo no recuerdo Yo no recuerdo Yo 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 recuerdo